Estaba siendo un día maravilloso hasta que veo dentro de mi buzón un sobre blanco, la mar de sospechoso y tras pensarlo un rato lo admití viéndome lo peor, resulta que era una murta por algo que hice una noche la cual me penalizaba dos años sin el carnet del coche y mil euros porque iba a doscientos por hora que susto ya me creía que me invitaban a otra boda Nuestros ministros, que bien que se lo montan cuando el partido deja de gobernar hasta el más tonto y también la más tonta entran rápidamente en Iberdrola hogar natural si yo tuviera que hacerlo que estoy a carajo pao el día que lo lograra que el reto están hasta jubilados que arte tienen usando las puertas giratorias y yo todavía me lío con la de los del Playa Victoria Me ingresaron sin pensarlo en la UBI tras una cena que empecé a vomitar pensé ha sido la carne de Magrudis o la media ración de carne mechada de la mecha ahora ha sido la morcilla de sabores de paterna o que me comí después un viste de vaca por la que enferma pero al verme los doctores rápido concluyeron esos vómitos son típicos de cenar viendo los hormigueros coronavirus coronavirus un virus muy dañino que causa fiebre y puede ser mortal se ha propagado por el imperio chino y puede convertirse en una epidemia a nivel mundial y dijo doña Leticia a nuestra fantasofía que oyó eso de corona y la pobre estaba caga perdida no es por la realeza aunque ponga corona vosotros no tenéis virus tenéis repe los cromosomas en las noticias en las noticias en las noticias de Antena 3 un día a todo el equipo dijo Matías Pras en el descanso mientras que no volvían y abrió una paquetilla que venga todo el que quiera pagar todo el mundo se hizo su raya incluso el hombre del tiempo y el bueno de Matías Pras se puso otra más para allá haciendo tiempo y dijo al volver Antena con la boca abarrota está cayendo la bolsa pero ahora mismo voy a por otra mi niño sueña mi niño sueña será de un día pura pasar en la iglesia más hora que el señor hoy lo he llevado y el párroco asegura llegar a donde quiera porque tu niño es que tiene un don y haciendo una analogía me dijo él es como Messi pero en vez de la masía está despuntando en la catequesis porque al que dan dos sermones no sea un batinazo de todos los monaguillos no hay quien lo iguale haciendo mamás yo no soy gay y estirillo yo no soy gay soy hetero curioso yo al cuarto oscuro fui a curiosear y el cuarto oscuro llámame quisquilloso más bien era oscurito porque atrás luz se ve ya en verdad me dieron cinco pollazos allí si mal no recuerdo los en el ojo derecho y los otros tres en el ojo izquierdo y a mí me bastó con eso pa' salir del antojo porque desde chiquitito yo si yo ve come por los ojos yo voto a la derecha pa' que después me explote más, 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 más más que el masoquista a ver si voy a secar a hotel muchas gracias aplausos 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 aplausos